como un detalle, quiero simplemente ponerlo como un ejemplo, que lo observaba un amigo abogado en estos días, que en el caso de los dos, las dos entidades estas, las dos gente estas que se llama uno Tecachi y la otra Yailín, las dos vainas esas, que seguro tienen un show ahí para hacerse virales y conseguir más views, eso es fácilmente todo un montaje, al que se presta... Pero ponen de Mojiganga a Ministerio Público. Se deja poner de Mojiganga, Freddy, porque es donde viene el ejemplo que quiero poner sobre, para que reflexionemos sobre esto, no me ponga imágenes, porque a mí no me interesa nada de eso, y discúlpame, no me interesa promocionar eso, yo quiero simplemente puntualizar cómo opera un sistema de justicia que le interesa perseguir ciertamente la figura de la violencia de género o intrafamiliar o doméstica y un ministerio público, un sistema de justicia que le interesa el show, el papel, aparece eso en los medios de comunicación, como le gusta este tipo de subhumanos que son parte de ese mundo urbano. Este caso, este caso se da en la ciudad de Miami, no aquí. Ojo. Y mira, yo juraba que era aquí. No, no, es Miami. No hay un show, no hay un caso familiar en la casa, la señora Viral llama a la policía, la policía llega, interroga a la señora o el señor, no recuerdo cuál, el carajo o la caraja, pero no sé señores, interroga a uno de los dos, el caso es que llega a la conclusión de que quien le ha agredido a él es ella. Yo no sé el historial de violencia que hay atrás, no sé, pero en ese punto, quien le agrede a él es ella. Se la llevan detenida, a la señora, a la caraja, y le preguntan al carajo si le quiere poner una denuncia de la caraja. Y el carajo dice que no, la suelten, que no le interesa pelear con ella. Y la sueltan, hasta ahí llegó el caso. Ya. Ya. Dos, tres, tres horas presas. Pero consiguieron la foto y el show. Las redes, vaina, bien. Pero la policía no se presta eso ya. ¿Qué van a hacer ustedes de aquí? Ah, no, se me va de aquí. Va, va a pillar basura. Va, va. Va para el carajo. Déjenme no perder mi tiempo en cháchara. Permiso, que aquí es oficio. Va para el carajo. Ah, bueno. Aquí, la madre de la caraja, le pone una denuncia de violencia de género por eso allá. Y esperan que el carajo llegue aquí y lo meten preso. El tipo tiene una semana preso y no le han creado de audiencia. Ahí tiene una semana preso el carajo. Bueno, tal vez se merece morirse en la cárcel, pero yo lo que digo es, o sea, fíjense cómo actúa un sistema de justicia que quiere ciertamente enfrentar la violencia de género y su sistema de justicia o un ministerio público le gusta el papeleo, la vaina, déjase que yo siempre he dicho, y lo recuerdo, lo decía desde aquella vez, que a Fran Jorge Elías lo metieron preso en una cárcel en la romana, lo metieron en la cabeza, como si fuera un delincuente común, porque la que era esposa de él subió una foto en Facebook de unos golpes que se aparecían en la cara. Que yo no sé si fue verdad o mentira, o cuándo fue. ¿Cuál era Facebook? Facebook, la vaina es... Cara de libro. ¿La vaina es usted de uso? Facebook. Cara de libro. Y agarró la señora Reynoso, gráfica del distrito, cuando eso, que a ella no le gusta casi la televisión, ella es enferma a los focos de atención, y agarró y trancó a Fran Jorge y lo mandó para la romana, sin un análisis de Nacif, sin un... y no ella, los jueces, va para allá, preso. Como le pasó el empresario a Ricic ahora también, la mujer le puso una denuncia, yo no sé si va a ver la osea mentira, pero no tienen que ver que él tenga cualquier cantidad de necesidad de no irle al proceso, preso. Y con el pelotero, que el caso era en Puerto Plata, y le hago una chica... Estaba la de aquí, la de Iná, detrás de ese caso, nadie sabe, atento a qué. Ahora, tantos problemas que hay aquí, señores, el año no ha avanzado mucho, aquí creo que tenemos como 10 muertes ya, y parece que no hay oficio en el Departamento de Violencia de Género, que lo que están es en eso. Ay, ay. En esta vagabundería, que no es más que una pérdida de tiempo y de papeleo, y está presentándose para salir noticias. Porque como estos carajos son figuras, y el mundo está así de deteriorado, hay alta presión internacional, viendo lo que está el tecachi del diablo que hace con la fulana, mirar que... Entonces, como le gusta a esta gente de aquí, es eso. Entonces, están en eso. Este es el tipo ahí en la cárcel, que se yo cuánto tiempo, el carajo ese, y la caraja por allá, llegó en cuera al tribunal casi. Vaya usted, sin camisita, vaya usted. Él llegó en cuera casi, ¿eh? A usted está fuera. Freddy, Freddy. Ah, pues Carla estaba viendo. No, no. Perdón, 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 Omar. Estaba en la prensa. Te contaron. No, yo leo periódico. Yo leo periódico. Usted agarraba, abría el diario libre el fin de semana, abría el día aquí en el... Sí, sí. Y aparecía la foto de ella señalando eso. No en espectáculo, no. En la noticia principal, señalando eso. Dejan entrar la caraja esa casi en cuera. Una vaina en la teta afuera, lo ponían así. Los medios describían eso como... Yo no cubro justicia. Los periodistas que cubren justicia saben que hay unos códigos de vestimenta para entrar a los tribunales, que ella violó, y esa prensa lo observa, y no había nadie que corrigiera eso, porque el tema es ese, es que salga en la prensa. Entonces, eso que quería significar, no voy a abordar el caso en el fondo, que no me interesa, es denunciar ese ministerio público nuestro, tan propenso al espectáculo, a la televisión, a que salga en la prensa, y tampoco, con tantas necesidades que hay de perseguir realmente el delito, no le dedican el tiempo a eso, y lo pierden en carajos como es. Me dicen que él tiene otro caso ahí por ahí, que viene en Punta Cana, que ella intentó tirarla por un balcón y una cosa de eso, pero bueno. Para que usted vea un instrumento de disciplina, cómo se ha utilizado para cosas, porque el carajo es un lugar arriba del palo mayor del barco. Cuando usted un marinero se portaba mal, lo enviaban allá, vaya para el carajo. Entonces, allá se mareaba y bajaba tranquilo el hombre. Gracias por la cultura, Gonzalozano. Vamos a una pausa. Perdóname, hombre.